El presidente de Siria, Bayar al-Assad, designó como el nuevo primer ministro a Güell al-Alqi después de la salida del ex jefe de gobierno, Riyad Ihad, tal como le informó la televisión pública en el país. Güell al-Alqi nació en el 64 en la provincia de Daraa y allí, recordemos que fue donde se originó la violencia que vive el país desde el año pasado. Él es médico, graduado de la Universidad de Damasco en el 87, dirigió los servicios de salud de la ciudad de Yacem entre el 97 y 2004. Fue secretario general del partido de gobierno BAS en la provincia natal hasta el 2008 y desde el año pasado ocupaba la cartera del Ministerio de Salud.